... Ahí lo tenemos, es el pregonero del carnaval de 2024, Juan Mabraza Benítez, el sheriff chirigotero, la sonrisa del carnaval con más de 30 años de chirigotas. A sus espaldas con músicas y letras para el recuerdo que forman parte sin duda de esa particular gran mola carnavalera que tenemos todos en nuestra memoria. Con muchas finales y con agrupaciones y letras muy recordadas desde aquí, desde esta casa, desde Onda Cádiz. Nuestra enhorabuena y por supuesto nuestra mano tendida a todo lo que necesite el pregonero del próximo carnaval. ¡Que te veo, Juanma! Enhorabuena, felicidades y muy buenas noches. Nuestro saludo a todos ustedes. Sin duda, Juan Mabraza, protagonista del programa de hoy. Repasaremos parte de su historial en la segunda parte, lo querríamos tener aquí pero está fuera de Cádiz, así que lo hemos emplazado ya para próximas fechas. Pero bueno, hoy un programa que promete también a lo largo de los próximos minutos, así que no se muevan. Enrique Miranda, muy buenas. ¿Qué tal, Miriam? Felicidades, pregonero. Juan Mabraza, Benítez, el sheriff. Y como bien decía, bueno, está fuera, no está aquí, pero tenemos una gratísima compañía y muchas ganas también de recibir en este saloncito, de Haciendo Tipo, a nuestro invitado de hoy, Javi Aguilera. Hola, muchas gracias por la presentación, Enrique. Sí, no, qué más. Qué minera buena, Sherry, que creo que no es mejor. Ha caído muy bien, ¿verdad?, en el entorno carnavalesco. ¿A quién no le cae bien el Sherry? El Sherry que es para comérselo empanado, es que le cae bien a todo el mundo. Es verdad que es una de esas personas que genera un montón de consenso en cuanto al aplauso y el cariño, ¿no? Entonces, bueno, con eso siempre acierta. Sí, aparte de que todos lo queremos, o la mayoría, que yo te he entendido, aparte de lo que él ha trabajado por la fiesta, ¿no? Yo creo que es más que merecido. Desde luego que sí. Que me gustan a mí estas entrevistas en las que, lejos de decir, se retira no sé quién, no sale Pepito, no sale Fulenito, decimos, vuelve al concurso. Estas son las entrevistas que me gustan a mí, Javi. A día de ahora, ¿eh? Vamos, no, 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 eso no vale. Ya está anunciado. Todavía no te han cobrado la fianza, pero como si estuviera Javi. Pues nada, ahí vamos. Llevo dos días ensayando y ya estoy agobiado, diciendo otra vez dónde me he metido y todo lo que lleva esto. Pero bueno, con ilusión, con gana, el grupo fue quien lo planteó y... Y ahí estamos, vamos a ver, vamos a ver. Con José Liguito, con Piolestani y con Toté. Bueno, sí, Toté. Ya estaba el último año de Keitani con nosotros. Está aportándonos cositas de cuartetitas, de los cumpleaños y estamos, vamos, nosotros encantados que Toté también es de esas personas que hay que quererlo. También ha estado hoy con el Chery, con el pregonero y con su comparsa en el último concurso. Y está con el cuarteto, un cuarteto al que teníamos muchas ganas de volver a ver sobre las tablas del falla. Javi, lo hemos hablado en otras ocasiones, porque es verdad que la modalidad necesita que estéis los primeros estados. Sí, bueno, la verdad que últimamente está un poquito más floja en cuanto a cantidad. Pero bueno, pues tenemos que ser algo cíclico también y que me van empujando. Yo lo flipo mucho con los niños de la cantera. Lo único que deseo es que sigan por esas ramas, que después muchos se abren a Chirigota y dejan un poquito el cuarteto porque no deja de ser una modalidad difícil que trabaja muchísimo y se entiende, ¿no? Pero que esperemos que de ahí salgan como salieron los de Iván Romero y salgan mucho más que se siga manteniendo la modalidad, que yo creo que es una modalidad muy bonita y muy diferente a las demás. Al hilo de ese argumento, Javi, por abundar un poco, porque muchas veces el aficionado en casa no reconoce y no ve el mérito que tiene un cuarteto a la hora de ensayar y a la hora de poner en escena, evidentemente, lo que supone, bueno, pues aprender tantas parodias y defenderlas y tener la capacidad de enfrentarse, bueno, pues casi que solo ante el peligro, aunque estés arropado, evidentemente, por más integrantes, pero siempre os vais dando la réplica y por poner en valor, ¿no?, precisamente, qué entraña el salir en un cuarteto y el escribirlo, Javi. Y con la edad peor, mire, con la edad se te van olvidando malas cosas. Sí, tiene su dificultad, yo sí que es verdad que el mérito no soy yo quien se lo tiene que dar, ¿no?, siempre el mérito es mejor que te lo den desde fuera, pero sí que es verdad que tiene una dificultad extra en eso, en que tiene que llevar cuatro pasos inéditos, en que a nuestro entender y a la forma de hacer cuarteto cada poco tiempo tiene que tener un golpe, tiene que tener un ritmo, nosotros somos muy pesados porque tenga ritmo y tenga ese tipo de dinamismo, ¿no?, en la parodia. Y sí que es verdad que cuanto más van dando el concurso, más se complica la historia, porque cada vez tiene menos tiempo y el humor es una cosa también que cada vez, con temas de redes sociales, con todo, cada vez caduca, mucho más caduco, mucho más rápido, tiene que estar renovándote siempre cada instante, un cumple que saca ahora algo que ha pasado, ahora mejor ya de un mes, nosotros ya tenemos cumple y dices tú, y esto dentro de dos meses, ¿esto va a valer? Y cada vez más vivo el humor, porque a lo mejor una crítica social sí que puede tener mucho más aguante, ¿no?, una crítica social es algo más atemporal, pero el humor cada vez está más caduco y tiene que estar más rápido y cada vez agota más, la verdad. Y tampoco puede escribir los cumples en la última semana, ¿no? No puede, nosotros lo hemos hecho y no se lo dice a nadie, no se lo dice a nadie. Pero es verdad que estábamos repasando, ¿no?, agrupaciones relativamente recientes y los gags, los chistes, los golpes, claro, se desactualizan muy rápido, porque además, como bien dice, vivimos en una era digital en el que hay un bombardeo, ¿eh?, de que cualquier cosa se le saca toda la punta que se le pueda sacar, después, si tiras de actualidad, cuando se desactualiza, ya no se entiende. No se entiende, no sirve, porque también se estira mucho el golpe del metacarnaval, ¿no?, de cosas que están pasando en el concurso y que después, sí que es verdad que queda caduco, es que el humor está en eso. Yo, que me dedico a la comedia también, yo, cuando empezamos con el espectáculo, con el monólogo, hay cosas que ya van pasando atrás y ya van metiendo de actualidad que ha pasado. Vais actualizando también los espectáculos, claro. Claro, sí que es verdad que también es mucho más agradecido, porque cualquier cosita que sea actual se agradece mucho más, ¿sabes? Aunque el golpe no sea mejor, no sé cómo explicarlo, tan trabajado como otro, pero como es tan actual, hostia, pues se agradece mucho más. Pero también eso conlleva a eso que tenga que estar siempre al pie de cañón, el que no descansa. Yo, cuando hemos estado en la final, estaba loco por terminar la final, irme a la calle y quedarme relajado. Digo, a terminar el concurso, que me den lo que quieran, ya he terminado esto. Es una tortura, pero es por el sentido de la responsabilidad, ¿no, Javi? Porque al final jugáis en casa y el reto de estar en ese teatro falla, evidentemente, que os esperen, es grande, ¿no? Sí. Yo creo que el cuarteto es un amor masoquista. Ya. Es un amor masoquista con la fiesta. Y cuando termina el concurso empieza a disfrutarlo de otra manera, empieza a disfrutar el concurso. Porque es que no te da tiempo, a mí muchas veces no me da tiempo ni de ver a compañeros con los que yo estoy concursando. y es que no me da tiempo porque es que no anda hasta las cuatro de la mañana. Nosotros hemos llegado enseña por la tarde, no hemos ido a cenar, venga, seguimos maquinando y nos vemos después. Y hemos llegado a las tres o cuatro de la mañana en casa de Paco Schausen. no hemos quedado dormidos ahora que hemos dicho los dos cumpleaños en su casa con los cumpleaños aquí encima, cuatro de la mañana en el sofá. Y es un amor odio, un amor odio esta modalidad. Yo no sé si con las demás pasará lo mismo, pero el cuarteto, el actual, creo que tiene eso y quizás por eso haya menos compañeros también que se atrevan. ¿Cuánto tiempo requiere de ensayo y de trabajo una parodia, por ejemplo, Javi, para tratar de hacernos a la idea del trabajo que hay detrás? ¿Cuánto ensayo necesita para de verdad tener bien trabajada una parodia para ir con garantías al falla? Si te digo la verdad no sé, mire, no tengo ni idea. Nosotros empezamos a montar cuartetos, nosotros muchísimas veces hemos ido, no hemos tenido todos los pases terminados ni de coña, vamos, y a veces ha gustado más una parodia que hemos montado en una semana que una que hemos montado en tres meses y hemos estado preparando la primera que para nosotros es la más importante porque es la que presenta los personajes y es donde... Se define todo. Claro. Te diría que sí, pero es que claro, aquí tenemos a Javi Aguilera que es un humorista profesional de esto y que le gusta tirar de tipos distintos dentro del mismo repertorio, es decir, ahí te hemos visto, por ejemplo, en un mismo cuarteto con dos personajes y dices que presento, claro, la primera es importante porque presenta el tipo, pero es que hay veces que presenta un tipo distinto en la misma actuación o en la siguiente. Luego los mejores mueren en cuartos, vemos que el personaje no entra mucho, también tenemos la suerte de que está vivo. Otras modalidades, el personaje es ese y es ese, es el que lleva y con ese tiene que morir. El cuarteto también tiene las cosas buenas de que mira, esto pues vamos a cambiarlo. Sí que es verdad que los principales es mejor no cambiarlo porque es por lo que apuesta y a la gente le gusta porque muchas veces hemos pensado, no, vamos a buscar una idea, Piule y yo, empezamos, pues vamos a ir de esto, pero es que eso requiere que cada pase haya un personaje diferente y la gente le coge cariño a un personaje y lo tienes que matar, entre comillas. Ahí está, o exprimirlo o disfrutarlo, también. Sí que es verdad que en un tema libre te aparece un personaje que es gracioso, pero luego como yo te das cuenta que en cuartos no entró tanto como este, por ejemplo, que se está viendo de este que era el fachita, ¿no? El facha o... El pijo, ¿no? Bueno, el pijo era el pijota, este era más bien el facha, el de derecha, derecha extrema, ¿no? Y claro, y vimos que mejor no tiene mucho recorrido, ah, pues muere y seguimos la historia por otro lado, pero claro, eso conlleva también eso que siempre estamos maquinando que no descansamos. Has dicho que ha sido un poco iniciativa del grupo, Javi, ¿cómo ha surgido esto? ¿Ha sido un poco eso por sentimientos de los integrantes de decir, oye, echamos esto ya de menos, son tres años y nos apetece volver a la palestra y te han tirado un poquito del carro, ¿no? Tal cual, tal cual, por el grupo de WhatsApp, el barba, ¿qué llevo? ¿Qué vamos a ser? Yo no me acuerdo de si al barba decía, amenazaba que o salimos o me voy para un coro que me han llamado a los que se le pidieron, pero el barba siempre está... No, para no, este es el último año que salgo, siempre lleva, se ha despedido más veces que usted, el barba, y empezó por ahí la cosa, bueno, yo tengo ganas por lo otro y ya... También sí que es verdad que hubo un momento en que el célebre barba, ¿no? Dijo que le salió un curso del tema suyo de trabajo y seguí yo, ya, esto tiene que ser formado, porque yo ya no sé si eso fue un hordagodé o era real, Pero, señores, o salimos o me tengo aquí para el curso. Y con poca gana, ¿no? Claro, y yo la verdad que para mí perdí un grupo como el que tenemos tan poco, ¿no? Que no es que vaya forzado como tal, sino que sí que me notaba un poquito más oxidado, que era que no, el tiempo te acomoda, está en casa, el trabajo, que es lo fundamental, que gracias a Dios hay mucho curro y había que pensárselo bastante bien antes de meterse porque nosotros no somos personas de día a pasar rato, nosotros vamos a concursar, sí que es verdad que haciendo lo que nos gusta, hacemos lo que nos gusta porque si no, no tendría ningún tipo de sentido y al falla, pero eso nos quita que no vayamos por todas y que vayamos bien a lo que nosotros consideremos que esté bien, luego ya quien manda el jurado y el público, ¿no? Y así, así, yo digo, venga, pues vamos a lanzarnos, señores, y ya está. Y ahí estamos. Has mencionado a Celu, a Celu Pérez Tan, ¿quién más te acompaña en la aventura? Hemos comentado antes de Tote, pero digo como integrantes. Somos los mismos, José Lito, Somos los mismos, José Lito, El Toba, El Barba, Diego, Diego Letra en este año, está con nosotros, estamos ahí ahí que no sabemos bien qué va a ser, como está con la Chirigota, muerte. Bueno, con lo suyo, con lo suyo que integramos. Con lo suyo que es, lo suyo es, 16 de la cantera, cantera, ahora la ha escrito a la música, una de las comparsas de un pueblo de no sé qué, y entonces nosotros le llamamos el escardador oficial del grupo, porque el que no es escarda siempre, yo no puedo, y yo, mira, ya sabrá lo que quiera hacer, cuando quiera viene y cuando no te va. Entonces, para curarnos en salud, hemos metido a Lolo Pastrana con la guitarra para acompañarnos para la parte cantadita, lo que es los cumples y eso, y el diguito que está ahí que no sabemos si hará un papel, si saldrá la entrada, ahí está, ya algunos días viene al ensayo, ya hace lo que quiere. ¿Paco? ¿Paco? Chousa. ¿Paco Chousa? No, vamos, de momento, no. Como me has dicho lo mismo, digo, no, pero Paco lleva años ya Paco, es verdad, ya Paco desde, uy, me he ido yo. te ha ido un poco, pero bueno, no quería. Pero bueno, que también te digo, es de la familia, que si hace falta le vamos a dar toque porque Paco es de la familia también, yo también lo digo, nosotros, para que venga alguien de fuera, que venga Paco. ¿El nombre? Dilo tú, a ver. El 3 de Paco Arba. El 3 de Paco Arba. El 3 de Paco Arba, que bueno, es juego, nosotros siempre cuando nos dan el tercero, vamos con el 3. pero hubo un año que hicieron el cuarto. Sí, bueno, sí, claro, y dos años un segundo, Enrique, también. Pero digo el del cuarto, hablamos general, general, y también me he quedado fuera de la fina de un año. No, pero digo el del cuarto, porque bueno, ahí estuve yo, no fue un cuarto premio, fue un tercer premio. Lo de la gran niñeta. A ver si el gafé va a ser tu Enrique. Sí. No lo llamé más. No, no, me hice mucha ilusión de decir, porque bueno, eso ya, como tú bien dices, depende de lo que opinen los demás, pero para mí fue un reto, pero está en cuarteto, o sea que es la modalidad. Me acuerdo cuando viniste al ensayo, ¿te acuerdas que estábamos metidos en aquel sur? Mira que tengo una sorpresita, vamos a recordar a los de la gran puñeta, por lo menos en imágenes, para que se vea Enrique ahí el cameíto aquel, porque ha coincidido además, casualidad, que una no es, pero por ahora, en absoluto esto es... ¿Qué joven éramos? Pero tampoco hace tanto, ¿2018? ¿Puede ser? ¿18? ¿No? ¿17? ¿No? ¿18? ¿18? Lo que pasa es que la ha renovado, ahora con los de Bertín Osborne, tiene estas cosas en la radio también y era mucho más complejo, pero hemos estado a punto de que volviera con nosotros este año todo el cuarteto. Qué bueno. Ha coincidido también que al igual que ustedes anunciáis el regreso, Iván Romero, con lo cual, bueno, parece que la modalidad al menos no nos la vamos a encontrar como el año pasado, en cuanto a número de participantes. En cuanto a número, esperemos que hay alguno más. Está también vuelve, sale Cuarteto Nuevo de Anillesca. Eso te va a decir. Exacto. El Cuarteto de Córdoba y bueno, yo soy al final y no sé si Gatica ha anunciado o no, la verdad que está un poco perdido por el trabajo, no sé si el ha anunciado que sale o no, pero bueno, ahí va a haber, poquitas cosas y estamos a tiempo todavía de que venga alguno más, que animo desde aquí, hago llamamiento a ver si viene algún cuarteto más y que se anime. Esperemos que sí, bueno, todavía no se ha abierto el plazo de inscripción, hay que decirnos, recientemente estamos conociendo el hombre de Pregonero, Antifaces de Oro, Presidente del Jurado. Una maravilla de personas, de lo mejor que yo me encontré. Muy bien, tú, dilo, dilo. Tú sabes que el presidente no puntúa, pero bueno, sí, está bien, está bien. Ayuda, todo ayuda. Ayuda a todo. Aquí jugando limpio, ¿cómo puedes? Hay que concursar desde ya. Sí, eso es así. Dicen que el concurso empieza el día del sorteo, tampoco sabemos el sorteo. Yo estoy concursando ya. Con esta entrevista ya estoy preparando el término. Qué guapo que el hombre, qué guapo. Sí. Guapo es para mí. Hablando precisamente de que tenéis el hombre ya para participar, para el concurso, ¿qué parte de éxito en un cuarteto, Javi? Porque yo creo que ustedes la magia también que tenéis en uno de vuestros cuentos fuertes es la definición de los personajes y el dar con la tecla, hemos recordado antes los del Caetani, ahora aquí con los de la Gran Puñeca, pero tirándonos más de archivo, pues Heidi o Regreso al Futuro, por ejemplo. ¿Qué parte de la definición de la idea cuenta como garantía de posible éxito de futuro? Nosotros nos guiamos mucho. Mira, está Enrique. Qué bien conseguido el truco. Estaba perfecto. Parecía tú de verdad. Nosotros... Sí que es verdad, nosotros nos gusta mucho, nosotros nos dijeron que si les gustan los niños, les gusta a todo el mundo, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros tenemos muchos seguidores de muchos niños y no que sea la clave a lo mejor, porque si tuviéramos la clave no seríamos tercer premio casi todo el mundo. Sí que es que hacer lo que nos gusta. Y bueno, a la hora de crear, yo sé que hay muchos compañeros que primero buscan a los personajes y después lo adaptan a una idea. Nosotros buscamos la idea, de hecho, por ejemplo, mi personaje no está muy definido todavía. Sé cuál voy a encarnar dentro de esa idea, porque los personajes son fíos, pero no tengo claro todavía qué tipo de personaje ni qué personalidad va a encarnar, sino que nos hemos fijado en qué la idea nos gusta, nos da para escribir, nos lleva para gaditanizarla y hacerla más gaditana y hacerla más nuestra. Sí, ahora hablaremos de estilo, ¿eh? Bueno, eso ya es la típica lucha, Sí, por eso nos vamos a dejar para el final. Lo que queráis, yo vengo a hablar de lo que queráis. No, tú estás hablando de personajes, personajes, porque claro, no se sabe con Javi Aguilera si será uno o menos. Claro, en principio es uno este año, en principio es uno, luego tú sabes que esto es, ahora es el principio para nosotros, llevamos tres días ensayando, ¿sabes? Pero que eso, yo no tengo claro todavía ni la personalidad exacta del mío, nosotros hemos buscado la idea y que la idea no de juego y a partir de ahí pues ya le buscaremos la personalidad, porque por ejemplo, Titanic, el Yard Pijota, es que había en trancomas, entiéndeme, que tampoco era un Pijota que había en trancomas, quiere decir que no, con la película no tenía mucho que ver, pero teníamos claro que la idea era Titanic y siempre nos ha gustado hacer más de un drama, por decirlo de alguna manera, hacer comedia, porque hacer comedia de la comedia, no sé, por ponerte un ejemplo, hacer un cuarteto de los Simpsons, si no va a mejorar algo, no lo hago, hacer comedia de comedia no lo hago. Hasta la pregunta del estilo Enrique que ya mismo no tenemos que ir. Sí, pues nada, el famoso estilo, eso que tanto se cuestiona en la modalidad del cuarteto y que parece poco menos que soy de, bueno, es que iba a decir de una localidad que no es Cádiz, parece de un sitio que no es Cádiz ni alrededores, ni que huela a eso. Es que confundí estilo con procedencia también lo de un error. Mira, yo tengo uno, para mí uno de los grandes referentes es Manolete, que es tío de Iván Romero y Manolete siempre me paro por la calle y yo me lo encuentro muchísimo, cuando paramos allí también, cuando abajo allí con Miguelito Claret y todo eso, allí Moré y me gusta muchas veces por la mañana cuando los veo pararme allí con ellos y buscarle la lengua a Miguelito y eso. Y Manolete siempre me dice que de los cuartetos a su estilo el que más se parece es el nuestro y es de los que más le gusta por eso, porque era, de hecho, la gran puñeta la idea prácticamente es suya, porque yo dije, Manolete, tenemos esta, este, y me dijo, el pueblo. Me caso a Javi con un pueblo y él se vio muy definido, el arcarde, que no sé cuánto, y para que vea que eso es más gatitano de los cuarteteros actuales que hay en día más que Manolete, o sea que para mí son referentes y me guío mucho de ellos, que no es tan clásico, lógicamente no es un cuarteto tan clásico, cuando dicen es que no hay rima, bueno, realmente no hay rima pegada como la pueda ver como el cuarteto tan clásico como el de antes que se acerca mucho más al romancero, quizás. No está tan pegada porque nosotros tiramos un estilo más de interpretación, pero a nosotros por ejemplo un golpe nos gusta que rime porque es que la rima refuerza, lo que pasa es que no está tan pegada entre medio hay acción, que es donde nosotros buscamos comedia y tal y tal, igual para mí, Ramón y Camión hace mucho más gracia que Ramón y Antoñito, ¿sabes? Porque por sí, por la forma de cómo lo remata es mucho más gracioso, pero bueno, entre medio hay acción y lógicamente no somos un cuarteto clásico, pero bueno, eso no quiere decir que no seamos de Cádiz, que yo estoy a marcarse que José Lito es de la calle Pericón, esa es la cría en Pericón, es que aquí el que vamos y el apellido es de Cádiz y Cuartetero que Cádiz lo vea, ¿sabes? Pues con toda la suerte que te deseamos del mundo, Javi, el 3 de Paco Alba allí estaremos y allí lo contaremos y lo disfrutaremos seguro. Por la recibo con mucho cariño, muchas gracias. Muchas gracias, Javi, admiración siempre, ya lo sabes. Desde luego. Recíproca. A la vuelta, actualidad, pero un remate cortito al menos para escuchar un poquito de aquel Cádiz Resiste, de aquel Cáitánic con ese remate de Popurri. Sobra que esto no se hunde aunque haya piratas que están deseando tirarnos por la borda. Que esto no se hunde porque a los cuartetos les sobran cojones para seguir navegando dentro de este mar que es el carnaval y que tantos peces ya no están faltando no se hundirán si tú ahí estás porque por ti, Camillo, seguimos remando. Y si el capitán nos dice qué caso hacemos ninguno es que en Cádiz, pichamía, capitán, tan solo hay uno y si llegan foraceros no te vayas meten riña que ya lo dijo Manolo todos los caminos van para la viña y si vuelvo este año que es para traer alegría que ya lo dijo mi madre visita tú no te enfades que Cádiz va toda la vida ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Sous-titrage ST' 501 Pues aquí seguimos en Haciendo Tipo, nos quedamos solos en este saloncito con ustedes también ahí al otro lado de la pantalla para avanzar en cuestiones de actualidad que son muchas porque vaya semana que llevamos. Se nota que avanzamos en el otoño y por tanto los preparativos de lo que será el próximo concurso de agrupaciones que da un paso también fundamental este mismo martes con otra de las reuniones que se ha planificado tanto con los colectivos como con agrupaciones y colectivos relacionados con la fiesta en la calle que estamos pendientes también de esas conclusiones. Pero sin duda otra de las noticias que nos sorprendían a última hora de la tarde de ayer, Enrique, era la propuesta de la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro de las personas que podrían recibir el galardón si lo ratifica el Ayuntamiento el próximo año 2024. Eso es, que esperemos que así sea, Miriam, y vaya a Antifaces de Oro todos los años. Hay que destacar la grandísima trayectoria de galardonados y galardonadas. Ya podemos incluir en este caso a una mujer Antifaces de Oro, pero es que en esta ocasión, fíjate, la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro, eso sí, a propuesta, digamos, de la Asamblea a falta de la ratificación del Pleno, va a otorgar ese galardón a título póstumo a Francisco Díaz García Pelajigo, una de las grandes voces de los Majaras, también de este grupo, al porteño Manuel Albay Zeta, otro de los Antifaces para Carlos Ivón Pedemonte, Carly, para Alejandro Monzón, Ale Monzón, y para el corista José Antonio Flores Pérez, él en Saladilla, último integrante de la orquesta de coros con 38 años de trayectoria en el Falla. De la trayectoria de José Antonio, pues bueno, pues una primera etapa con el coro viñero, desde su debut en el año 85 hasta Los Pájaros, con primeros premios como Takatá, Chin Chin, Pompón o Vámonos que nos vamos, grandes coros señeros de la viña. Participó también, pasó por el coro de Julio Pardo y Antonio Rivas, en coros transeñeros también como Tienda La Cabra o El Coro o La Gaditana. Y algunas curiosidades, por ejemplo, en cuanto a sagas familiares, Enrique, es el segundo antifaz que recibe la familia Sibón, con Carly, exacto, el de Purri y ahora el de Carly y Sibón, otra de las grandísimas voces de la fiesta, y es el tercer antifaz para la saga de los Monzón, en este caso para Ale Monzón Cruz, integrante de la Chirigota de Vera Luque, pero si tiramos de historial para atrás, mítico integrante también de la Peña Nuestra Andalucía y las agrupaciones transeñeras que nos ha dejado esa entidad carnavalesca. Bueno, pues estamos a la espera de saber cómo se va a proceder a la entrega de esos antifaces de oro, si nos remitimos a los últimos años, pues ya saben, en esa gala de ganadores después del concurso se hace entrega de esos antifaces de oro. Antifaces de oro y galas de ganadores en las que, bueno, el palmarés de tanto cantera como adultos, se reparten los premios ya, esas estatuillas sobre el escenario del Gran Teatro Falla, y del que hemos podido ser testigos, Servidor y tú, Miriam, que creo que es un gran honor, una gala muy bonita, muy emotiva. Nosotros, vamos, si nos reclaman, ahí estaríamos de nuevo al pie del cañón, por supuesto, porque nos encanta, y el corazoncito más jara de Enrique, que no lo dice, pero que sé que le ha hecho especial ilusión. Mucha ilusión, sí, sí. Que don Majara, y además tan señero, uno desgraciadamente a título póstumo como Pelaigo, y otro, bueno, pues una de las grandísimas voces también de nuestro carnaval, Manuel Albaiceta, que reciban ese galardo. Pues sí, porque me consta, el gran amor que sienten por Cádiz, por la comparsa, por el carnaval, y Pelaigo, que lamentablemente no lo puede recibir en vida, pero sí que es verdad que Milagro, su mujer y sus hijos están más que orgullosos y contentos de este galardón. Creo que, bueno, el año pasado fue Manolo Baro el que lo recibió de la comparsa de Barbate, este año de la comparsa de los más aras del puerto, creo que está muy bien también reconocer la trayectoria de estos carnavaleros que son de nuestra área geográfica, no son de Cádiz capital, pero que lo llevan en la sangre, ¿no?, el carnaval. Y sobre todo gracias a esa flexibilización de criterios que no se quedan únicamente en las puntuaciones por años de participación y finales acumuladas, que es como ha venido funcionando en los últimos años, sino que tiene en cuenta también, bueno, pues la impronta que ha dejado la fiesta a grandísimas personalidades como las que están siendo reconocidas el año pasado, por ejemplo, con esa perspectiva de género también, el papel que desempeñó a Ledela del Moral como pionera en la integración de la mujer, en la parte activa como autora del carnaval de Cádiz y de otras personalidades también, bueno, pues porque han marcado hitos importantes en la trayectoria de la fiesta. Bueno, pues cerramos capítulos antifaces, por supuesto, que retomaremos próximamente en próximos programas, pero hoy se nos acumulaba la actualidad y sin duda alguna, bueno, pues ya lo han visto en la portada de nuestro programa de hoy, protagonista Juanma Braza, el sheriff que se libra de estar aquí hoy con nosotros únicamente porque está fuera de Cádiz, pero que está convocado en próximas fechas para estar aquí con nosotros y dar un repaso a su extensa trayectoria de más de 30 chirigotas en su haber, Enrique. Sin duda, Miriam, y más allá del palmarés, que tampoco es que sea, nunca es exagerado para nadie, ni es caso, porque mucho más que eso, como decía, que el palmarés primero es premio en la figura de Juanma Braza, del sheriff y su chirigota, ha aportado algo a la afición que está por delante, por encima de los premios, y es contribuir a engrandecer estas chirigotas, se puede decir, de los 90, finales de los 80, 90, que abrieron un camino, una senda, que también ha habido otras agrupaciones que tenemos en la mente, o sea, el chirigota del Loba y el chirigota de Selu, Yuyu, no me quiero dejar ninguna, pero es verdad que está en nuestra memoria como uno de los grandes chirigoteros, de las grandes chirigotas de la fiesta. Claro, los que hemos crecido con él, le vemos joven, que lo es, pero es verdad que, como bien dices, no son tres décadas, cuatro décadas ya, haciendo carnaval y haciendo chirigota, un gran peregonero el que va a tener este carnaval de Cádiz. Sobre todo esa sonrisa del carnaval, siempre destacada por sus rivales y compañeros, tanto de su modalidad como la del resto, y también por los medios de comunicación, porque es alguien que siempre ha encajado maravillosamente bien los babuchazos, permítanme el concepto, porque además ha recibido más de un cajonazo, evidentemente el más sonado, el de aquellas madrinas, que no es que recibiera el máximo galardón, sino que se quedó fuera de la final contra todo pronóstico. Y que probablemente, y a pesar de estar muchas de sus chirigotas en el corazón, en el alma de muchos aficionados y aficionadas, no tiene un palmarés a la altura de precisamente esa trayectoria sentimental que para tantos aficionados y aficionadas, bueno, pues recordamos al dedillo, tantísimas coplas firmadas por el Sheri, de quien siempre se ha destacado su particular sello musical y sobre todo en el Paso Doble, ¿no? Y eso es tan difícil el dejar un sello, el crear un estilo propio fácilmente reconocible, y eso es gracias, bueno, pues a tantísimos años de verdad de trayectoria, y a un grupo, bueno, que seguro que ha sentido como suyo el reconocimiento, porque ahí tiene, bueno, pues grandes baluartes a los lados como Gatica o como Osibón, que lleva décadas junto a él, ¿no? Bueno, pues lo decimos, felicidades desde aquí, lo decíamos hace un momento, felicidades desde aquí a Juan Manuel Braza Benítez, Cherif, gran pregonero para este carnaval, solo nos ha faltado esta semana que dirán el nombre de... El momo. El momo, Miriam, porque es que ha sido todo una concatenación de hechos y de sucesos que afortunadamente podemos contar hoy, ¿no?, en Haciendo Tipo, en el programa. Y afortunadamente todos felices, que buena falta nos hacían, ¿no?, las noticias alegres, como el nombramiento, bueno, pues, de personas a las que apreciamos y queremos, como Juan Manuel Braza como pregonero, y a todos los distinguidos también con ese antifaz de oro. Escuchamos al alcalde, que era preguntado, por cierto, por el nombramiento de Juan Manuel Cherif como pregonero, y era esto lo que nos contaba. Que estamos muy ilusionados con que el Cherif sea nuestro pregonero, pero, bueno, yo creo que tiene una trayectoria muy, muy, muy de carnaval, ama profundamente el carnaval, ama profundamente la ciudad de Cádiz, y hablándolo con él, la verdad que estaba muy ilusionado, y nosotros estamos muy ilusionados con que sea nuestro pregonero, la verdad, muy contento. Además se cumplen 30 años de Caimán, que es una chiricota que dejó huella, luego en mí también me dejó huella, y la verdad que estoy muy ilusionado, vamos a apoyarle en todo lo posible, obviamente, y seguro que va a ser un periodo muy, muy de Cádiz. Muy gaditano, seguro que, bueno, muy chirigotero también, aunque estoy segura de que Juan Manuel no se va a olvidar del resto de modalidades, porque él además es un gran aficionado a la fiesta, Enrique. Pues sí, fíjate, que ha comentado el alcalde Bruno García León su también vocación por esta agrupación, por Caimán, de la que se cumplen 30 años, no es el único, es una de esas agrupaciones, como decíamos Miriam, que hace que Juanma Braza, el sheriff, esté mucho más allá, mucho más por encima de los primeros premios del Palmarés, y es esa impronta por parte de algunas agrupaciones que las tenemos, el uno para todo, todo a 20 duros, es una cosa que tenemos toda la afición en nuestra memoria. Y tantas coplas, mencionábamos ayer en la crónica cuando conocíamos el nombramiento de Juanma, que yo creo que el Loquito por verte a mi vera de los valientes es posiblemente uno de los pasodobles más interpretados y más cantados. Lo veíamos recientemente en el concierto de Antoñito Molina, un gran carnavalero, un artistazo que está triunfando y al que felicitamos, y que tuvo el detalle de bajar del escenario para cantar junto a Juanma Braza ese momentazo, de ese Loquito por verte a mi vera, pero es que se lo hemos escuchado también a grandísimos artistas, y luego yo creo que no hay nadie que no haya cantado alguna vez ese pasodoble como tantos otros, como el de las Madrinas o como otros. O como Aguafiestas, fíjate, una agrupación que consiguió un primer premio y que impidió, entre comillas, dejémoslo ahí, pero que es verdad que evitó, gracias a la cantidad de contratos que tuvieron durante el siguiente año, que se pudieran centrar el sheriff en su chirigota y su agrupación y poder sacar para el concurso siguiente chirigota. Tuvieron que descansar porque es que había sido tan intenso el año, la cantidad de bolos, de actuaciones que tuvieron, que es que les fue imposible prácticamente generar otra chirigota de garantía. Fue el año de los Aguafiestas, uno de los primeros premios que tiene. ¿Qué ostenta? Exacto. Bueno, yéndonos un poquito más atrás en el tiempo y conmemorando esos 30 años que se cumplen de aquellos caimán inolvidables, aquellos cuples en los que un jovencísimo sheriff en el centro de las chirigotas marcaba esa original forma de contarnos una historia en dos tiempos. ¿Lo recordamos? Venga, adelante. Vamos allá. Hoy presentamos... ...Gaimán en la Vía del Té. Una tarde, una tarde, vamos. Una tarde que yo estaba volando, me encontré con un caso fatal, un chaval que lloraba y lloraba, en la Vía del Té sin parar. Él estaba tumbado en los raíles y arrastrando los grises a casa. ¡Cabajá! ¿Logará que hay más salvados, joven? ¿Dónde se metió el tron, eh? ¡Nos veremos en la segunda parte del cumplea! Como iba diciendo, lo saqué del suelo y le dije al notario porque estaba en la Vía del Té. Es porque mi novia me ha dejado mirado. O que ya mía te podía ver, déjame a otro lado. ¡Cabajá! Si estás en peligro, no vayas a llamar. Al 091, llama a Caimán. ¡Cabajá! 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 ¡Cabajá el barco que te está corriendo la cámara, la misa! Hoy presentamos la última tentación de Caimán. Y por Navidades, con un traje que no era normal. ¿Logará que me van a aguantar? ¿Soy chinto sexual? ¡Aquiremos la segunda parte del cumpleaños! Como iba diciendo, era Navidades. Y con ese traje se le marcaba todo por detrás. Tenía un cotillón, era algo increíble. Un cotillón tienes que enlajar, te levanta libre. Si estás en peligro, no lo vayas a llamar. Al ser al 91, llamas a Caimán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ayuda? ¡Lo juro! ¡Uno para todos y todos en el 1! Mítica música de cumpleaños y mítico estribillo. Por cierto, fue Francis Sevilla Pesci el que en aquel entonces... ...que firmaba la autoría junto... Lo hemos visto en el dúo de guitarra. Exacto, pero bueno, hay que reconocer los méritos de cada uno. Y otros componentes también muy conocidos. ¿Tino? Me parece que salía en Caimán. Y en los varones, que la gente se le olvida. Y también salió con los carapapas. O sea que le devolvió la jugada. Amenazamos, vamos, suena feo, pero lo digo de WhatsApp. Dilo, dilo, dilo. Cuando venga, no, cuando venga Juan Macheri, vamos a sacar. Porque he visto hay cositas que en el archivo municipal ha colgado José Fuerte de aquellos años más desconocidos de Cheri. Y yo, oye, me gustaría compartir con él, bueno, pues los recuerdos de toda esa etapa previa al pelotazo que fue Caimán, que tiene un historial previo. Y puestos a estar un poquito más cerquita y venir más cerca en el tiempo, bueno, pues la última final del concurso, en el concurso del Falla de Cheri, que fue con los caraduras de Cádiz, sin ir más lejos, bueno, pues propiamente el año pasado. Eso es, en ese carnaval postrero, ese concurso postrero que tuvimos de mayo-junio. Última final de Juan Macheri, el Cheri, uno de los tipos más originales que hemos visto sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Esas estatuas, recuerden, esos monumentos de Cádiz. ¡Gracias! 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 Paso doble de presentación y de... Que raro me resulta, eh, mira que llevamos años escucharme los comentarios ahí, pero marca de la casa porque tiene ese soniquete que hablábamos antes y luego porque al final lo hemos visto incluso emocionados a todos interpretándolo porque es un paso doble de presentación en el que define el propio estilo y lo que ellos defienden en una agrupación, en una chirigote y en el carnaval de Cádiz, Enrique. Bueno, pues nuestro pregonero, Juanma Abraza, tenemos una sorpresita guardada para el final del programa, ¿verdad Miriam? Una copla de premio ahí para despedirnos, pero vendrá después porque no queremos dejar de comentar otras noticias de actualidad que se han producido, no cerramos ni mucho menos capítulo pregonero, insistimos, Juanma no estaba aquí esta semana en Cádiz, lo tenemos para un poquito más adelante cuanto tengamos ocasión, pero bueno, hay más noticias y es que hace justo una semana el Gran Teatro Falla hervía de nuevo con el Carnaval de Cádiz y lo hacía con la entrega de distinciones, los considerados como los Oscars del Carnaval, ahí están, realizados por imaginarte creaciones con los nombres, mira por ejemplo, Francisco José González Ramírez Chicho, que es una de las grandes distinciones, que es al mejor cuartetero, mira como lucía el Gran Teatro Falla en la noche del martes, Enrique. Pues sí, una noche de gala en la que se entregaron estos premios, lo mejor de lo mejor, habíamos hecho repaso ya en programas anteriores cuando se publicó o no, se difundió a los medios de comunicación, la mejor pareja de percusión, los Mialma, la mejor falseta de coro, los Martínez, así como la mejor dirección musical, mejor cuerda de bajos en coro, los Negros, mejor cuerda de tenores en coro, también los Martínez, mejor cuerda de segunda en coro, los Negros, mejor dirección musical en Chirigota, los Mialma, mejor cuerda de tenores en Chirigota, Frente Talibán, mejor cuerda de segunda también en Chirigota, fíjate, el veredicto de Juan Pablo Salcheri, mejor contralto, Alicia Trinidad, de la comparsa del embrujo de Cádiz, una de las grandes novedades de estos premios, Miriam. Por primera vez una mujer reconocida como vocalista, como una de las mejores voces y también la mujer en el tema de percusión, por ejemplo, de los Mialma, que la ha recibido en su momento también, ¿no? Alba. La amiga Alba, exacto. Bueno, mejor puesta en escena, La ciudad invisible, por terminar con ese palmarés, mejor dirección musical en comparsa Los esclavos, mejor cuerda de tenores también en comparsa Los esclavos, mejor cuerda de segunda en comparsa La ciudad invisible, el mejor cuartetero, como bien decía Miriam, Francisco José González Ramírez Chicho, del cuarteto Escuela Taller de Gladiadores, cuarteto del Gago. Premio Quédate con la Copla, vamos a escuchar, Chirigota Callejera, primer premio, el jurado lo formaron Anabel Tirado López, Antonio Fernández Repeto, Juana María Cepero Otero, Antonio González Herrera y actúa como secretario y coordinador Juan Mesa. Y premio Coplas por Andalucía, la tía de la tiza, esa comparsa la que veíamos también en escena. Así que nuestra enhorabuena para todos y para todas, sin olvidarnos también que se entregaron los premios, lo mejor de lo mejor de la cantera, con reconocimiento, por ejemplo, algunas de las distinciones a la mejor cuartetera, Carmen Figuier, del cuarteto los que siempre la empatan, y por su apuesta en la recuperación del tango en la cantera, el coro de la Salle Viña, coro La Liga. Oye, y doblete, mejor contralto también, en este caso una chica, Claudia Gómez de Las Santitas, o sea que ha habido en este caso doble premio para la voz femenina en nuestro carnaval, que la integra pues ya podemos verlo, con tanto brillo, lo digo porque afortunadamente cada vez es más normal y así es como debe ser, bueno pues mejor contralto, Alicia Trinidad en adulto y en la cantera Claudia Gómez de esa agrupación de Las Santitas que nos encantó. Y un paso doble con el que nos quedamos de la tía de la tiza, no el de Coplas por Andalucía, sí otro que recibió un reconocimiento, el del premio de Nuevo Cuño creado en este año 2023. María Zambrano. Exacto, María Zambrano con la colaboración de la Asamblea de Antifaces de Oro. Vamos a escuchar y a disfrutar este paso doble de la tía de la tiza. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí queda esa interpretación del paso doble que suena así de bonito aún sin tener los micros colocados, sino con el sonido ambiente que envolvió al público del Gran Teatro Falla y gracias a los compañeros que estuvieron allí también para dar fe de ese ambiente que se respiró en el concurso, en el concurso digo, en la noche de la gala de Lomejón, de Lomejón. Enhorabuena a la Asociación de Autores del Carnaval que recupera por todo lo alto esta gala en el Gran Teatro Falla, Enrique. Bueno, también tenemos que hacernos eco de un comunicado por parte de colectivos del Carnaval, en concreto lo tenemos por aquí. Queremos ser con esto muy escrupulosos y muy rigurosos porque hay unos colectivos del Carnaval que han mantenido una reunión, fue el pasado día 11 de octubre con doña Lola Cazalilla y con don José María González Santos, en calidad de antigua o última concejala de fiestas y exalcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, a fin de clarificar unos hechos acontecidos en torno a una subvención aportada por la Fundación, o que tenía que haber aportado la Fundación Caja Sol al Ayuntamiento y que iban destinadas a las agrupaciones. Una subvención que, según conocemos, es de 110.000 euros, 108.000 euros, 110.000 euros, no sé ahora mismo concretamente la cantidad, y que se está reclamando. Estos colectivos querían manifestar lo siguiente, es que han mantenido diversas reuniones con todas las partes implicadas en la situación y que han solicitado a la mayor brevedad posible una reunión también en la que vuelvan a comparecer don Bruno García como actual alcalde de la ciudad, alcalde de Cádiz, doña Beatriz Gandullo como concejala de fiestas y carnaval, doña Lola Cazalilla y don José María González Santos, así como don Antonio Pulido, presidente de la Fundación Caja Sol. Bueno, pues estaremos atentos y ojalá que se clarifique todo y que las agrupaciones perciban lo que les corresponda. Un comunicado que suscriben los colectivos de las diferentes modalidades y también la Asociación de la Cantera del Carnaval, pendientes, evidentemente, de que pueda arrojarse en ese sentido y si hay esa convocatoria solicitada por los colectivos. Seguimos con más actualidad porque este fin de semana el carnaval también ha estado presente en uno de los eventos que ha suscitado mayor concentración de público, no solo de Cádiz, sino también desde fuera. Nos referimos a la CLGP que ha tenido una programación de actos paralelos que ha contado también con el Carnaval de Cádiz, con agrupaciones finalistas que durante sábado y domingo, Enrique, han actuado en varios escenarios. Uno en este que vemos en el exterior del Baluarte de la Candelaria y otro de los escenarios en la Plaza del Mentidero. Mucho público alrededor que ha redundado en que ha habido lleno, según hemos conocido ya oficialmente, por parte de la patronal de hostelería Oreca, lleno en todos los hoteles de la capital gaditana, por la coincidencia del Puente de Octubre, de la festividad de la Hispanidad, junto con eventos como esta CLGP y también casi casi la finalización de ese South Series, que también se mantuvo prácticamente hasta el fin de semana con actividades paralelas. Así que, bueno, pues enhorabuena a los organizadores y qué bien que el Carnaval, como fiesta grande de la ciudad, Enrique, también forme parte activa de programaciones que sin tener que ver directamente con la fiesta, sí que evidentemente suscitan el interés del público local y también del visitante. Principalmente, ¿no? Público visitante como el que estuvo también en la Gran Regata cuando se programó actuaciones de Carnaval. Pues la idea sin gracia de la impronta de esta fiesta que hay que difundir también en grandes eventos que son visitados por mucha gente de fuera, como ocurrió este pasado fin de semana con la CLGP. Bueno, pues cambiamos de tercio para comentar ya nuevos nombres de agrupaciones. La comparsa de Martínez Ares, que precisamente la pasada semana, si no recuerdo mal, sí, en el análisis de comparsa decíamos que es una de las pocas agrupaciones que a priori son cabeza de serie que no ha anunciado nombre para el próximo Carnaval. Vaya nombre, Miriam. Tú ya has dejado volar tu imaginación, Enrique. Impresionante, y no solo, ¿no? Ese fondo negro y ese rótulo, ese título, La Oveja Negra. Ahí está, Martínez Ares, el niño coplero y su agrupación, su comparsa, que concurrirán al próximo COAC en 2024 con ese nombre, La Oveja Negra. Bueno, pues no solo tu imaginación, sino la de muchísimos aficionados y aficionadas que ya en las redes sociales y a raíz de este anuncio que se ha hecho público hace escasos días, bueno, pues ha empezado a dejar afluir la imaginación y posibles ideas en torno a ese nombre de La Oveja Negra que a priori puede, es verdad, tener muchos matices en cuanto al significado, ¿no? Que puede tener esa metáfora del concepto de La Oveja Negra. Ya comentamos que se acaba el ciclo, esa trilogía en la que, bueno, pues nos había ido narrando diferentes capítulos de la historia de estos represaliados y comienza un nuevo ciclo que se abre en 2024. Bueno, no sabemos, un nuevo ciclo, en principio una nueva comparsa, no sabremos si tenemos continuidad o no, pero bueno, La Oveja Negra, nombre de la agrupación de Antonio Martínez Ares para el próximo año 2024, que ya sabemos, integra de nuevo, recupera la figura, la voz de Fali Vila, que vuelve después de la ausencia por motivos laborales. Bueno, pues ahí están imágenes de La Ciudad Invisible, defenderá el primer premio con esa oveja negra y lo prometido deuda, Miriam. El regalo de fin de programa, de fin de fiesta, nunca, mejor dicho, un paso doble que no podíamos dejar de compartir con toda nuestra audiencia como remate a este programa en el que sin duda queríamos hacer protagonista al pregonero del carnaval de 2024, Juan Mabraza Benítez. Aguafiestas, gran comparsa, gran agrupación. ¿Qué paso doble? Perdón, gran chirigota, agrupación. Estábamos con la comparsa con Martínez Ares. Oye, es uno de esos autores que ha permanecido fiel a su agrupación, a su modalidad y ha estado siempre vinculado a la chirigota. Bueno, pues los aguafiestas. Corría por ahí el 2006, quiero recordar, y sacaba esta agrupación primer premio. Los Aleluya también lo fueron, pero hoy nos hemos quedado con los aguafiestas. Bueno, pues con ellos, con este paso doble, rematamos hoy el programa con la promesa de volver la semana que viene a la hora habitual. Gracias por estar ahí. Feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!